Hola, buenos días. La tía Cecilia, de los prekínder A y B. Hoy día vamos a realizar una actividad de psicomotricidad que va a consistir en que el niño pueda copiar los elementos que yo voy a dibujar. Para eso voy a utilizar una bandeja, un kilo de sal y un cordel. Lo primero que hago es vaciar la sal en la bandeja. La esparzo. Y con el cordel parto a la mitad la bandeja. Llamo al niño o niña y le digo que se ponga a mi lado derecho para que pueda ver los movimientos que yo realizo. Primero vamos a trabajar con los números que conocemos hasta este momento. Con el dedo índice dibujo el 1. Después el 2. Y luego el 3. Una vez que el niño haya observado, él en la parte inferior del cordel tiene que realizar el mismo movimiento. Supongamos que yo soy el niño. Miro el número. 1 2 y 3 Lo repito varias veces con el niño hasta que logre realizarlo. Bueno, que estén muy bien. Después vamos a hacer otro... Inmediatamente vamos a hacer otra con otro video, pero con las figuras geométricas. ¡Chao!